¡Mirad! ¡Para que pase! ¡Al innovador del aire! ¡Poder! ¡Esto! ¡Si lo vea! ¡El puro cabrón y partense! ¡Roba! ¡El rival! ¡La estrella de Gierda Socorro! ¡El bravo! ¡Ago de escétalo! ¡Poder! ¡El grande! ¡Poder! ¡El puro! ¡El puro! ¡El puro! ¡El puro! El puto, 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 el puto. ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Lucha extrema, lucha extrema, lucha extrema! ¡Lucha extrema, lucha extrema! ¡Eso, eso, eso, eso Jobs! Acuérdate, jaguar, que te traicionó, güey. Acuérdate, cabrón. Eso, 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 eso. ¡Cambor! 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 ¡Y arriba, Chimo Apolo! ¡Cambor! 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 Acuérdate que te quito el conchonato, güey. Sí, sí, ya, 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 ya. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Rubo! ¡Rubo! ¡Olé, olé, olé! ¡Lubo! 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 ¡No me estaba durmiendo, campeón! ¡Échale, campeón! ¡Ale, el patinete! ¡Dale, dale, dale! ¡Oye! ¡Vamos a hacerlo mejor! ¡Y me la vacía de los pisos! ¡Ay, eso la me ha dejado! ¡Oh no! ¡Aquí va! ¡Ven, callame! ¡Ven, callame, pico! ¡Ago, standen! ¡No, salen! ¡Andale, matito! ¡Ago! ¡Oisko! ¡No! ¡zeniu. ¡Ay, enferme! ¡Eto los jud heteros! ¡Namoray! ¡Mande! ¡Mande! ¡Anda! ¡Chemañoso, güey! ¡Chemañoso, güey! ¡Chemañoso, güey! ¡Logan! ¡Logan! ¡Vamos, Logan! ¡Pinche carriero, traes, cabrón! ¡Cállese! ¡Pumpa! ¡Animal! ¡No le apoyes por pendejo! ¡Pumpa! 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 ¡Nita! ¡Pumpa! ¡Ch collections! ¡Nita! ¡Due! ¡Me empagues! ¡Ponetiza, jueves! ¡Pumba! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Órale, chuchita! ¡Bien, bien! ¡Eso! ¡Sácalo para afuera! ¡Bien, bien! ¡Así hablamos aquí, güey! ¡Mamada, güey! ¡Tu pinche madre, güey! ¡Nícar! 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 ¿Dónde me llevas, señor? ¡Sí, pendejo! ¡Ay, qué pendejo! ¡No muéres, no muéres! ¡Una fuera, jacaguá! ¡Por pendejo! ¡Échale! ¡Que soy puto! ¡Jijí! ¡Putísimo! ¡Ah, qué! ¡Putoso! ¡Puméres, puto! ¡Puméres, puto! ¡Puméres, puto! ¡Puméres, puto! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a curar! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Olé! 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 ¡Oré! 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 ¡Ide! ¡Ide! ¡Oré! 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 ¡Míxico! ¡De arriba el Apolo! ¡Apolo! 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 ¡Gol! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Venga! 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 ¡Arriba! ¡Promociona el CFD! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Bien! ¡No! 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 ¡Duro! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 La próxima función, agradece por la clave, su última campeonato. Que los grandes obtiendan quien sea. Señor, si usted no acepta, estoy dispuesto a que en el karma nos desluste su maluco una lucha de más de cabellera. ¡Puta cabellera! ¡Sí! 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 Domingo 22, 22 de marzo, aportencia lucha de campeón, el último saludo contra el partido de Tijuana.